dice nos preguntan si ganas mucho pero pierdes igual está relacionado con un problema de avaricia necesariamente bueno para mí realmente lo creo que la clave es cuando estamos cuando estamos ganando habría que entrar al detalle y ver exactamente qué está haciendo claramente es por ejemplo yo esta operativa yo aquí en esta operativa que ya va muy bien hasta 180 puntos arriba está francamente bien a 200 200 y pico puntos lo acabaré cerrando y bueno dependiendo cómo se va acelerando el mercado pero entonces si yo cierro esta operación cuando estoy 50 puntos arriba cuando estaba en 50 está también muy bien pero si yo luego en la siguiente operativa me pongo una operación y cuando estoy perdiendo 50 puntos lo mantengo en 50 puntos o incluso más al final tendría que ser un hacha y tener un porcentaje de éxito o sea de operativa correcta altísima o sea para poder ganarle en cambio si yo digo oye yo voy a ganar imaginaos mi objetivo es ganar 200 puntos y cuando pierdo son 100 tengo un margen de otra operación más de perder otros 100 puntos y eso al final es lo que va sumando entonces eso sí que no nos damos cuenta cuando estamos metidos en la batalla no y viendo el haciendo trading todos los días y no sé qué pero al final el que va sumando lo que te va haciendo es protegiendo cuando va cayendo entonces lo que tiene que hacer es es sobre todo calibrar y decir cuánto cuando entra una operación cuánto busca de puntos y en función de eso rebajar también su expectativa y decir oye mi pérdida máxima tiene que ser en concordancia con mi objetivo es muy difícil si buscas uno a uno tienes que ser tienes que tener una tasa de efectividad brutal entonces en cambio si buscas un 2 a 1 tu tasa de efectividad puede ser podría ser hasta 50 por ciento un 53 por ciento de efectividad y podría seguir siendo consistente claro si ya lo haces tres a uno tienes margen de sobra o sea que la verdad que funciona que es la única es la única fórmula que funciona no y eso al final es gestión de riesgo pero también entender un poco o sea yo cuando entraba aquí en esta operación yo estaba dispuesto a arriesgar por la volatilidad que hay hoy por las noticias por lo de la fe por la inflación por todo esto yo sabía que podía aquí entrar y no coger los mínimos 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 sino que podría tener hay una caída importante pero estaba dispuesto a que el mercado me demuestre que me he equivocado entonces bastante espacio si yo soy generoso con ese margen para las pérdidas tengo que ser igual de ambicioso o más o el doble cuando busco ganarme ahora mismo ya está 240 puntos arriba ahora que está yendo francamente muy bien este este trade ha abierto a cinco euros el punto mil 1150 y bueno pues la verdad que que va muy bien este segundo trade así que hecho parecido y la verdad que está muy bien porque sobre todo es eso que estamos ahora mismo ante una volatilidad en el mercado y que la estamos aprovechando pero esa persona tiene que calibrar las pérdidas y las ganancias yo he entrado en este punto amigos esto es muy importante que sepáis que tenéis que hacer cuando vosotros hacéis vuestra operativa entrado en este punto puesto mi stop aquí mi objetivo aquí podía poner un objetivo mucho más grande como repito lo puesto donde yo pensaba que tenía que llegar casi seguramente porque estoy con vosotros y tenía que cerrarla cuanto antes ok cuando ha hecho este retroceso lo veis este retroceso y la mayoría de la gente hace esto esto ponga aquí lo pone aquí que hubiera pasado amigos que hubiera ganado 50 dólares o 100 o 200 no sé cuánto incluso aquí o incluso o aquí solo para para compensar la la comisión miráis como el mercado me hubiera echado inmediatamente porque siempre hace esto no es que lo ha hecho porque porque lo ha hecho hoy que lo hace siempre como yo lo sé y estoy preparado a este así también vosotros tenéis hacerlo cuando tenéis un objetivo y el objetivo este lo tenéis que aguantar no a la primera stop no se tiene que mover el stop si está aquí yo ya sé que esto estoy dispuesto a perderlo esto vale pero si gano gano esto uno y medio o casi dos entonces siempre me sale a cuenta porque si se pierdo hoy estoy dispuesto a perderlo esto no me importa incluso antes de ponerme en el mercado digo ya he perdido este tramo no pasa nada ahora vamos a ver si lo voy a ganar claro si lo pierdo hoy mañana hoy yo he ganado dos veces tengo que perder dos veces enseguida para ponerme a cero pero si yo siempre movimiento del stop lo pongo en el esquive el objetivo no el objetivo más abajo si me conformo con eso me conformo con eso con eso si tiene una estrategia llegar aquí tiene que no tiene que mover nada es mucho más fácil incluso poner tu stop tu objetivo e irte a dar un paseo o irte a al gimnasio o hacer otra cosa en la casa para no verlo porque si tú estás delante y no tiene una disciplina no tiene una fuerza de voluntad no tiene vamos a decir coraje el coraje que te falta porque te tiene miedo mejor que no lo es totalmente también también pasa al revés si uno es demasiado vamos a decir como se dice que quieres ganar siempre más no ambicioso o avaricioso avaricioso entonces mal se igualmente sería esto estoy ganando no 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 más más arriba no no más arriba y después el mercado se da la vuelta y qué pasa cuando se da la vuelta tú no consigues ponerte decir no no que estaba ganando 3.000 o 2.500 ahora me conformo con mí no porque lo han movido antes y lo han movido ya te ha puesto en una posición que lo vas a perder seguramente porque cuando empiezo el precio va a bajar con un objetivo entrar con un stop yo asumo esto y quiero ganar esto punto no tengo nada más nada más ahora yo podría ganar un poco más porque a veces ha subido pero no me importa el resto de lo ganan los demás pero tampoco lo he quitado cuando ha hecho ese retroceso por eso una vez que tiene una estrategia que sea ganadora o perdedora no pasa nada porque el otro día será uno bueno tenerlo asumido ya cuando se empieza tener una disciplina en el en el movimiento del mercado y no mover ni stop ni objetivo punto esto es la cosa más importante quiere decir espero que ha sido claro voy a cerrar este este trade que ha ido fantástico 300 350 puntos arriba en el dado yo creo que es el mejor trade que he hecho en estas dos semanas de trading indirecto fantástico abierto aquí mil 1700 con un trade con cinco euros el punto yendo muy bien pero sobre todo leyendo anticipando me hace dato de inflación que para mí era clave así que nada muy muy contento y me alegro que lo finalmente se haya se haya podido ver bueno hablando un poco se me ha ido un pelín para atrás pero bueno vamos a ir a quitarlo así que ya no menal ramos este trade que ha ido fantástico y así que nada bien alejandro